¡Suscríbete al canal! 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 . . . . . . y 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 la pena cieno en el arco la oh 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 Y yo Te enamor, Nú? Yo le tengo más Hablo de piernas Hablo de piernas yon ang aming huli mga katimakas lilipat kami ng spot lugar nissa ano sa dagat na naman kami kugtong kung saan no mandaragat ang tawag pero pag sa ame sa no lapo-lapo makaulam na rin mga katimakas sayang isa namin kanina nakakawala pa mga katimakas namin dito lang sa airnya nayan tamangas ngayon mo eh kipro anu nantan ngayon 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 serian itu ngagetua kasih naur namin ¡Gracias! ¡Gracias! Ito na yung mga nahuri namin, mga katimakas. Prinito na namin para gawing ulam. Itong masarap sa ganitong panahon na medyo maulan-ulan. So, tara na mga katimakas. Let's go!